Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenidos chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy se me ha ocurrido, bueno realmente no fue, la verdad fue hace unos días, no voy a engañaros Que podría jugar con los peores operadores del juego, vale, vamos a jugar en la misma partida Este es mío, perfecto, voy a jugar en la misma partida con los peores operadores del juego En este caso para mi gusto es Glass, si, tiene su función pero para mi entre todos los atacantes es el peor Vale, y eso más a, bueno, eso lo vamos a tratar en este vídeo, vale, de los peores operadores En ataques o Glass, o Glass sinceramente, porque para mi es el más pochillo y en defensa ya veréis luego cual es Voy a subir por aquí, cuidado, voy a ir por aquí, perfecto Vamos a ir con calma, vamos a dronear, oi va, me he ido para arriba, pues nada, no vamos a dronear nada No sé ni dónde está la bomba porque lo he dicho, he llegado tarde al, al, al droneo Y la he dicho, vale, tenemos un tío por aquí, vamos a ponernos el rapper invertido Vale, acabo de morir Vale, significa que alguien va por Visa o vamos a ir nosotros, no, vamos a ir nosotros, perfecto Así fuce Vale, le voy a romper la cámara, vale, para si no se hagan que estamos aquí Vale, ya que se hagan que estamos What the fuck, que buena fuce, tío Demasi lejos, tiene que rebotar aquí la gana Madre mía, vaya, vaya mierda de humo tú Perfecto, lo que yo quería Perfecto La verdad es que es una locura Madre mía La verdad es que como he dicho, Glass es un personaje buenísimo, la verdad Casi no he recibido balas estando en el humo intentando ver a través de él, la verdad La verdad que me han pegado, tío Lo dicho Para vosotros, ¿cuál es el peor personaje del juego? Tanto en ataque como en defensa El peor, ¿vale? No que sea inútil, que es diferente, sino el peor, el menos No el menos usado, pero sí el que para vosotros es el último en elegir siempre ¿Vale? El personaje que elegirías en último lugar Porque, por ejemplo, también puedo decir O mucha gente puede decir que ¿Dónde está Glass? Aquí También puedo decir que Castle es un personaje inútil, pero no, no es inútil ¿Vale? Que se use poco O que su habilidad sea un tanto Extraña ¿Vale? No significa que no se use o que para mí sea inútil Para mí no Castle es mucho, pero muchísimo más útil Que Glass en todos los sentidos Pero muchísimo Créeme que sí Ahora Ya vendrán los que me digan Caramelo, pues a mí se me da muy bien Glass, Caramelo Es que Pengu una vez usó Glass y Shizuneis Digo, ya, pero También Pengu se cogió una vez a Tachanga Y también Shizuneis Y no por eso Tachanga es el mejor del mundo Caramelo, no digas que soy Tachanga Que es mi padre Vale, pues Saludo a tu padre La verdad O sea, para mí Esto es a gusto, ¿vale? A gusto y opinión Para mí el peor es Glass, sin duda ¿Por qué? Por el tema de habilidad ¿Vale? Por mucho que le hagan Y quite y vuelvan a hacer y todo eso Sigue siendo horrible La verdad Que tenía que estar media hora parado en el humo Para ver algo Ya he visto O sea, estaba todo cagado Y en el momento que me Espera, espera, espera La verdad Vámonos Pasando ahí a tope Fuck Oh, holy shit Pero tengo el hilo negro aquí Como veis Todo guapo que está Pero no sé Como el Glacian anti Ninguno, ¿eh? Eso que mataba de un tiro ahí Cuando ibas a Rusia Era un locura tú Vale No esperéis tampoco muchas bajas, ¿vale? O sea, esa baja que me ha hecho ahí Ha sido puta Puta, no, perdón De full coña Ahí tenemos un tío Se acaba de ir Mute Ah, pues hay otro Él ahí, mute Vale, hop Ay, no, no sube, por favor Vaya No estoy acostumbrado Digo, pensé que iba a hacer un rappel invertido Yendo súper rápido O sea No te sigo, por favor Holy shit No me ha dado ni ayuda tú Con la panza de tíos Le he pegado Vale, quedan tres tíos Se acaba de pirar Se acaba de fucking pirar Ah, no puedo pasar para allá Ah, no, porque es el compañero Me cago en la hostia ¡Muévete! Vamos, guándolo, ¿vale? ¿Se está ahí pegando a la izquierda? Sí ¿Tres balas? Buena Joder, qué pesadilla Cuidado, bro Vale, buena Me cago en la virgen ¿Habéis visto la cantidad de tiempo Que tiene que estar parado Enfrente del humo Para ver, tío Bro, what the fuck, tío No sé Parece algo Demasiado complicado Sí, realmente Demasiado difícil Uf Demasiado dificilito O sea Contadme, ¿vale? En los comentarios ¿Cuántas veces Desde que el Glass es así Lo habéis visto en partida? O sea, ¿cuántas veces? Es que yo no recuerdo ahora mismo O sea O cuándo ha sido La última vez que he visto Un Glass en ataque O sea Se hace rarísimo, tío Rarísimo O sea, me pongo a pensar Es que creo que En las últimas Esta temporada Rara vez Lo he visto una vez Lo prometo O sea, rara vez Lo he podido ver Más de una O sea, acaso una Como mucho O sea, acaso, eh What the fuck Perdón, decidme Como he dicho al principio ¿Cuál es vuestro personaje? O vuestro peor personaje Que el otro día Me puso a mirar En R6 Tab Y el peor personaje No, peor no El con el que menos horas tenía Era No recuerdo si era Griflock Knock Finca Y Dokkaevi Creo que esos de los 4 Eran los que menos Con los que menos había jugado Y os digo Puedo tener suerte, ¿vale? Porque he hecho Unas 3 bajas ahí Un tanto La primera que le he pegado Al mute Así de flick No tenía puesta Ni la mano izquierda Ni la del movimiento No estaba puesta Ni en el teclado ¿Sabes? No estaba bien colocada ¿Gaselera? No, por aquí Por aquí Let's fucking go Vámonos Se ha asustado el Madrid ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Qué demonios ha sido eso? Perfecto Me ha encantado Me ha encantado Ese efecto ahí Vamos a ver con esto A ver con esto ¿Qué están tirando, tío? Esos son grandes impactos Voy a recargar Voy a recargar Voy a cubrir Mientras por abajo suya Susto me ha dado Me ha tenido un Frosty Va a ver Cuando tú quieras Yo te estoy aquí Contigo a tope A ver Madre mía ¿No va a ser Clash el mejor personaje del mundo, no? What the fuck Se pira Trampa Creo que no Está atrás What the fuck, Leon Te está aquí metido, ¿no? Sí Ah, pues no La que me ha pegado el Leon, tú Joder Hola En la esquinita La que me ha pegado el Leon, tú Se habrá asustado, pobre Bueno, no pasa nada Me ha pegado una Que ni para qué Vale, ahora bien El peor personaje en defensa Creo que todos lo sabemos ya Y se han ido dos Perfecto Hostias No me jodas Vale, creo que el peor en defensa Creo que todos lo sabemos No voy a engañaros La verdad No voy a titubear al cogerlo No voy a dudar ¿Vale? Pero sí O sea En defensa Cada uno tiene su función ¿Vale? Uno Se es mejor Otro es peor Pero tiene su función Ahora Tachanka Caramelo Yo me sé estrategia Sí, igual que todo el mundo Pero realmente pocas veces son útiles ¿Vale? Para hacer una estrategia con Tachanka Tienes que tener Jager, no sé qué No sé cuánto No sé cuál Ah, porque tiene que estar 14 en el mismo equipo ¿Vale? Para hacer una estrategia Que sea viable Cont Tachanka Ay Vamos a tener cosita No viene reforzado creo ¿Eh? Voy directamente hacia abajo Un troncito Tres Dos Uno y medio Uno y dos cuartos Genao Uno y dos cuartos Uno y medio Perfecto De hecho si queréis que coja Otros personajes Que para vosotros son Los peores ¿Vale? Los peores del juego Pues me meto a decirlo Ya está Vale, por el lado derecho Nada, van a ser de frente Sí o sí Este madero a ver si se me quita No creo No va a dar tiempo Suele dar mal como 20-30 segundos Y me estoy mixionando Pero es que me muevo tanto Los hostiles han encontrado Una bomba Prepárense para luchar Joder Se le topo Todos por oficina Visas Pues la llevo Recoge que nos vamos Nos vamos Se le topo allí Se ha caído Uy, pues ¿Le he pegado? Sí le he pegado Qué feo, ¿no? Vamos a ver si había Alguien caído No, nadie ha caído A ver Ah, qué rabia Porque me ha agachado Si no me lo cargaba, tío Qué rabia Pero bueno La verdad es que En este caso La torreta Se ha aburrido de poco Ah, mira la camarita Ahí tenemos cámara, tío What the fuck Toma Vamos a tirar Ahora sí One in your Nice It's in your Go, go It's clear The last is on roof Vale, el último está en el tejado ¿Vale? Que creo que el tejado es roof La verdad Si no, pues Bueno, ya estarán buscando Que es un roof GG Bueno, en fin, chavales Hasta el clipito de hoy En este caso hemos tenido Pues ni tan mal compañero Aquí los peores con personajes Pero al final Toma ese Hasta luego Como Mari Carmen En fin Un placer Un buen deseo Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Nice Gracias al final Le hemos tenido más suerte que nada Pero bueno Nice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!